Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón oh Jesús tú eres mi día dame un nuevo corazón que sea morada tuya dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón aleluya Cristo eres mi salvador ay que espíritu yo siento dentro de mi corazón y ahora es morada tuya tu poder oh mi señor me ha librado del pecado gozo ahí en mi corazón gozo ahí en mi corazón aleluya pronto se que has de venir a buscar los escogidos y contigo reinarán oh Jesús eternamente es por eso mi señor que te llevo yo por siempre dentro de mi corazón dentro de mi corazón aleluya quieres ir con mi Jesús crees que el esperas salvo Él se llama con amor Él se llama con amor de libertad del pecado se da un nuevo corazón cuidarte eternamente me pronto a mi Jesús me pronto a mi Jesús aleluya 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 En el mundo encontrarás solo dolor, en la vida no hallarás felicidad, como el lodo en el pantano crecerá, como escoria que no tiene algún valor, como hierba que el rocío visitó y que en la tarde el sol salió sin su color amanchitó, como el páramo de un sueño juvenil que cuando veas la realidad no sabrás a dónde ir, y el Señor te ofrece hoy felicidad, y en esta luz tendrás un Dios en quien confiar, oye el clamor, oye el llamar, que Cristo quiere tu alma salvar. Es un reto al mundo cruel que le esperas al corazón, pero que al fin comprenderás que es realidad, el que peca ofrece a Dios y es un esclavo, y el Señor le cortará junto a los malos, y en la hora de resumen tú verás, que dos fieles le verás, con alegría de corazón, y dos hombres que negaron la verdad, como la estopal verás, y un amparo, el Señor te ofrece hoy felicidad, y en el dolor tendrás un Dios en quien confiar, oye el clamor, oye el llamar, que Cristo quiere tu alma salvar, salvar, que Cristo quiere tu alma salvar. Y está a las puertas, el rapto de la iglesia, viene mi Cristo a buscar a su pueblo, y a dar el pago a todos los incredulos, que han despreciado la palabra del Señor, los que durmieron también se levantarán, vendrán a Cristo a buscar a su palacón, y los incredulos aquí se quedarán, para pasar a la gran tribulación, la Biblia dice que de una lágrima de amor se perderá de todos los fiel creyentes, pues la Jesucristo la toma en su redoma, y en una copa para el día del Señor. No te detengas mucho en el camino, ser diligente y vela por tu alma, con más aceite y pura para que brillen, a la presencia del bendito Salvador, los que durmieron también se levantarán, vendrán a Cristo a buscar su palacón, y los incredulos aquí se quedarán, para pasar a la gran tribulación. No te detengas mucho en el camino, ¿Qué esperaría de mí si tu mano me falta? ¿Cómo podré vivir mi Jesús sin tu santa palabra? Porque ella es la que llena mi ser, la que siempre me ama, Porque ella es el espejo, donde se mira mi alma, Porque ella es el espejo, donde se mira mi alma, Porque ella es el espejo, donde se mira mi alma, Permíteme que pueda Señor, vivir siempre a tu lado, Y todos mis pecados, ayúdame que pueda sentir que tú estás a mi lado, Sintiéndome dichosa y dormirme en tus brazos. Sintiéndome dichosa y dormirme en tus brazos Sintiéndome dichosa y dormirme en tus brazos Yo sé que he sido mala Señor, mucho yo te he faltado Perdóname pues vengo Jesús, a tus pies humillada Quiero sentir tu santo poder, que viene de lo alto Y así sentirme llena del Espíritu Santo Y así sentirme llena del Espíritu Santo Y así sentirme llena del Espíritu Santo Dice la historia sagrada que en el río del Bordán Dice la historia sagrada que en el río del Bordán Juan bautizaba, bautizaba, Jesús se fue a bautizar Cuando salía del agua una paloma voló Y era el Espíritu Santo que del cielo descendió Era el Espíritu Santo que del cielo descendió A Puerto Rico ha llegado la paloma del Señor A Puerto Rico ha llegado la paloma del Señor Y vuela de rama en rama buscando una bella flor Si tú eres rama de Cristo sobre ti reposará Aquella paloma blanca que en tu pecho habitará Una a una se juntaron las palomas del Señor Una a una se juntaron las palomas del Señor Los pétalos de la rosa de la rosa de Saron Hacia el libio de los valles la paloma llegará A la rosa que en la esposa y en el cielo habitará A la rosa que en la esposa y en el cielo habitará ¡Qué bueno es Jesucristo! ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en un mundo de maldad Encendió su cantamano, él me quiso rescatar Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me vistes naufragando como el barco en la marea Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió Pero vuelvo en San Maritano, transitando me encontró Extendió su santa mano, mis heridas del vendo Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me vistes naufragando como el barco en la marea Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir predicando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está cercano y hay que predicar la fe Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me vistes naufragando como el barco en la marea Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los de perecer Señor, te pido que tú me des poder Y que yo pueda vencer al tentador Que tanto aflige a la iglesia que me sirve Y que le quita valor para servirte Y si tu espíritu está conmigo Yo estoy segura, Señor, que venceré A este maligno que aflige a los cristianos Y les obliga, Señor, a hacerte infiel Y les obliga, Señor, a hacerte infiel Pablo y Silas estaban en la celda Y las puertas, Señor, fueron abiertas Y un terremoto, Señor, que venceré Porque tu espíritu, Señor, que venceré Y si tu espíritu está conmigo Y si tu espíritu está conmigo Yo estoy segura, Señor, que venceré A este maligno que aflige a los cristianos Y les obliga, Señor, a hacerte infiel Y les obliga, Señor, a hacerte infiel Señor, te pido que me hagas como a Pedro Que los demonios reprendían con poder Y con sus sombras sanaba a los enfermos Porque tu espíritu, Señor, que venceré Y si tu espíritu está conmigo Yo estoy segura, Señor, que venceré A este maligno que aflige a los cristianos Y les obliga, Señor, a hacerte infiel Y les obliga, Señor, a hacerte infiel ¡A la vez! 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 Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, del redil yo soy la puerta. Llevo al hombro una descarriada, tiene una patita quebrada, mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas, yo fui la oveja perdida, que cansada de sufrir encontré al buen pastor y caldado me trajo aquí. Llevo al hombro una descarriada, tiene una patita quebrada, mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Música Ahora que estoy aquí no tengo temor al lobo, porque sé que el buen pastor me guarda como un tesoro. Llevo al hombro una descarriada, tiene una patita quebrada, mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Música Música Sí, 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 porque él me ha dado salvación. Música 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 Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, fue cuando iba persiguiendo la iglesia, yendo un día camino de Damasco, le sorprendió un resplandor del cielo. Música Y aquella luz, que vino sobre Pablo, era el Señor Jesús que lo llamaba. Música 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 Yo te guiaré y entre la ciudad y te diré lo que tienes que hacer Entonces Pablo me levantó del suelo quedando ciego y a nadie pudo ver Y aquella luz que vino sobre Pablo era el Señor Jesús que lo llamaba Pablo temblando cayéndose en el suelo mi fiel Señor que quieres que yo haga También los hombres que viajaban con Pablo se asustaron oyendo aquella voz Ellos tampoco pudieron ver a nadie quedando atónitos llenos de temor Y aquella luz que vino sobre Pablo era el Señor Jesús que lo llamaba Pablo temblando cayéndose en el suelo mi fiel Señor que quieres que yo haga Música cristiana en vinilo Más que música es un recuerdo Música